Dios te bendiga, Dios te guarde y en esta ocasión quiero presentarme como un amigo, como un amigo más, en donde estoy en mi barbería Ebenezer Barbershop que también es tu barbería, un lugar donde tú puedes encontrar los mejores cortes de cabello a tu preferencia, desde Blowout, Taper, Face, lo que tú quieras, te podemos hacer hasta faciales, pero con una alta calidad en nuestros cortes de cabello y una exigencia las cuales tenemos a todos los compañeros para que usted sienta satisfecho de nuestro trabajo y lo más importante que el énfasis y el centro de esta barbería es nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que por medio de este video, aparte de las imágenes que han visto, quisiera dejarle saber a usted que el centro y el punto clave en esta barbería es que usted entienda de que Jesucristo es nuestro Salvador. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y te espero aquí en Ebenezer Barbershop, donde el privilegio será atenderte como usted se lo merece. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, llévatelo.